Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Y arranca de esta manera la pesca mortal. ¿Qué pasó? El equipo amarillo no sale. 5 segundos, Marco, tú eres ese. ¿Qué pasó? ¿Verdad que eso era por 5 segundos, Ramiro? No me acordaba. Lo cierto es que está por allá el señor Daniel realizando la pesca. Recordemos que están parados sobre un flotador que les dificulta la tarea. A los competidores ya tiene el cilindro y lo coloca en el siguiente orificio y regresa el trica. Pero también lo hace bien Rave, ¿eh? Logró aprovechar bien el tiempo. Campanada roja, campanada amarilla. Sale Ana Paula, la bazooka. Y sale la profe Lisette también a realizar su respectiva pesca. Ahí están. Esta vara, esta caña de pescar pesa bastante. Y obviamente los brazos tienen una...